Hola, ¿qué tal amigos de Vida y Éxito? El jueves 20 de septiembre realizamos el foro de Empresas Felices y este es un extracto de todas las exposiciones que realizaron nuestros diferentes profesionales y expertos en el tema. Adelante. Y yo les quiero hacer la pregunta para reflexionar. Si su gente, sus organizaciones, los viera en este momento, ¿los admiraría como ese líder que te habló? ¿Realmente esa persona sería inspiradora, esa persona que eres? ¿O todavía te falta hacer cosas por tu gente? Te quiero contar una historia. Llego con una empresa y me dicen, es que no vas a creer lo que pasó. Y el jueves, iba a ser el último día de una de las personas de esta área operativa. Resulta que todos los jueves esta persona faltaba. Y entonces todos los del área nos pusimos de acuerdo para firmar una carta para poder desvincularlo de la organización porque no era posible que todos los jueves faltaban. Entonces estaba afectando el clima de la organización y más del área. Entonces llega el día en que lo van a desvincular y ¿qué creen que pasa? Hasta ese día el director le dice, oye, pues te quiero preguntar por qué faltas los jueves. Entonces, este chico les contesta, es el único día que yo tengo que faltar porque llevo a mi mamá a sus sesiones de quimioterapia. Esta organización, principalmente de esta área, adaptó todas sus iniciativas y sus procesos para lograr que esta persona pudiera seguir yendo con su mamá a sus sesiones de quimioterapia, no perdiera su trabajo y siguiera comprometido con la organización. A eso se le llama compasión, señores, dentro de la organización. Y para tener organizaciones felices necesitamos personas compasivas. Entonces la primera pregunta que te tengo es, ¿qué tanto conoces las historias de tus colaboradores? A veces decimos, oye, no, es que tiene un problema de actitud. Oye, no, es que ya bajó su desempeño y ahí es donde enfocamos nuestra energía y nuestra atención. Pero no nos damos cuenta que las personas somos enteras. No hay que dejar afuera el trabajo, tu vida personal y cuando llegues a casa, deja por el trabajo, eso no existe. Somos seres integrales, pero no lo hemos entendido. Entonces la pregunta que te tengo es, ¿tú cómo mejoras la vida de tus colaboradores? Porque me he enfrentado a áreas donde me hablan del área de bienestar, que es la que organiza los eventos. Me hablan del área de felicidad, fíjense, un día estaba con una organización y ya habían abierto el área de felicidad. Pausa, no habrán áreas de felicidad. Fíjense quién se los dice. ¿Por qué? Porque generas confusión dentro de la organización. El tema de felicidad no lo tienen que decir tú. Los colaboradores son los que tienen que hablar y decirte, me siento feliz en esta organización, van a ir a hablar bien de ti. Entonces esta empresa habla esas áreas. Primera, la alta dirección entendía que era felicidad. No sé si tú entiendes qué es la felicidad en el trabajo y acabas de recibir un premio, ¿verdad? Entonces, abre el área de felicidad, no lo hablen con las condiciones, la gente no estaba lista. Y de repente, ¿qué creen que hacía la gente? Era el área de quejas y reclamaciones. Porque ahí podía ir a decir y me tenían que hacer feliz. Entonces, el abrir un área de felicidad o el hablar de felicidad en el trabajo es muy complejo. No te toca te hablar de felicidad. Y ahorita vamos a ir hablando de estos conceptos. Pero te quiero decir que el 84% de las empresas en el mundo dicen estar de acuerdo en que no tienen las condiciones adecuadas para que la gente tenga calidad de vida. La gente tiene que saber gestionar el bienestar de sus equipos. Y no lo están poniendo en las tendencias del futuro. Y yo hoy te lo quiero dejar. Es súper importante. Ahora, ¿cuánto lugar Costa Rica en niveles de estrés? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? Sí, pero nuevamente. Fíjense, hay un método que a mí me encanta para evaluar la felicidad. ¿Alguien ha escuchado el modelo de demandas y recursos de Mayruti? Se los dejo de cara. Y si no me escriben el LinkedIn, se los paso. Pero a mí me encanta mucho porque lo que te dice es que si tú logras identificar cuáles son las demandas, es decir, esas exigencias que tú le haces al colaborador para el logro de sus objetivos, y le das los recursos adecuados, ellos van a aprender a ser felices dentro del trabajo, a gestionar su estrés, a gestionar la presión. Pero ¿qué pasa si tú les exiges demasiado y les das pocos recursos? Altos niveles de estrés. Por no. E infelicidad en el trabajo. Pero ¿qué pasa si tú tienes altas exigencias y le das los recursos adecuados? ¿Qué pasa? Las personas aprenden a gestionar sus responsabilidades. Pero bueno, ahí te viene un dato. 13% de los colaboradores sí están comprometidos. Son esos que se ponen la camiseta, son esas personas que, híjole, se van a entregar a mala marca y tal vez no te necesitan. O sea, son personas que sí o sí van a hacer y van a dar su máximo potencial. Y a veces queremos estar cerca de estas porque son las que hablan bonito y las que nos enamoran y nos suben el ego. Pero son de las que no tenemos que estar tan cerca. Fíjate, 63% de los colaboradores no están comprometidos. Son esos que van a hacer que trabajan mientras haces que les pagas. Los que van a dar el mínimo esfuerzo. Aquellos que le pediste un objetivo y a lo mejor ni lo logró y se lo terminaste dando, a los que sí están comprometidos. Y de repente, no sé si te pasa, pero cometemos ese grave error. El que sí está comprometido, bueno, haz lo que no hacen los demás. Y después ese se nos vuelve un terrorista dentro de la organización. Pero estos son más graves. 24% de los colaboradores no están ya conectados con la organización, no están desconectados. ¿Qué significa? Que son las manzanas podridas de la organización. Son tóxicas. Impactan en tu productividad. Ya están esperando a que las despidas. Pero ¿sabes qué es lo triste? Que nadie entra a una organización esperando que lo despidas. Es decir, que si ya tienes personas a tener este nivel, es porque algo no se ha hecho bien como organización. Ahora, la forma en que estamos trabajando no está funcionando. ¿Qué tenemos que hacer diferente? Lo primero es entender que si no escuchamos a nuestros colaboradores, vamos a tener un impacto y vamos a gastar mucho presupuesto. Y luego, ¿no te pasa que no te autoriza un presupuesto? Oh, pues lo tienes que canalizar de manera correcta. Fíjense, este estudio lo hizo Mackenzie. Y me parece súper interesante porque escuchando a los colaboradores y a las empresas, los colaboradores dicen, yo quiero que mi organización me valore. Me quiero llevar bien con mis compañeros. Quiero tener sentido de pertenencia. Quiero sentirme valorado. progresar dentro de la organización. Ah, no, pero las empresas andan acá con sus programas de talento, super pro, porque pensamos, no está mal, no quiero decir con eso que está mal, pero para hablar de felicidad en el trabajo, tienen que alinear lo que las organizaciones quieren lograr, pero con lo que los colaboradores esperan. Entonces, a veces estamos acá, pero los colaboradores quieren esto. Y a veces, dime, ¿te cuesta que mi gerente me valore? O sea, hay que evitar los líderes. Pero no es, a veces, no son cosas que nos generen cambios extraordinarios. Entonces, aquí está también el tema de la flexibilidad. y las empresas no están entendiendo la flexibilidad. La flexibilidad no es como física. La flexibilidad es ayudar a las personas a que puedan tener calidad de vida y utilizar sus tiempos para progresar y ser felices y sentirse plenos. Y el día que los necesites trabajar más, van a estar ahí. Pero el día que ellos te necesiten, tienes que dejar que puedan progresar y hacer lo que necesitan. Ahora, de repente también me confunden experiencia del colaborador con tema de felicidad en el trabajo. Y también te quiero aclarar algo. Sí se conecta. Pero cuando hablamos de la experiencia del colaborador, pues es esa intersección de lo que quiere la persona desde que entra hasta que se va. Pero no necesariamente está integrando su vida como un 100%. Y cuando hablo de felicidad en el trabajo, yo sé que varios, a mí los directores me dicen, no, es que la felicidad es personal. ¿Sí? La felicidad es personal. Y cada quien tiene su propia definición de felicidad. Pero usted tiene una mala lumpia. la felicidad en el trabajo no es personal. Y no puede ser responsabilidad del colaborador ser feliz o no en el trabajo. ¿Por qué? Porque depende de varias variables. Yo siempre digo de tres. Depende del colaborador, depende del líder y depende de la organización. De qué condiciones pone. Imagínate un colaborador que llega feliz con altos niveles de recursos psicológicos, es capaz de manejarse de manera correcta, gestiona bien sus emociones. No, no, traes una bala. Y entra a un entorno tóxico, llega con el jefe y no le cumple las promesas. El jefe se roba sus ideas, lo trata mal, es indiferente. ¿De verdad crees que una persona que llegó feliz a la organización se va a mantener feliz? ¡Por supuesto que no! O pasan dos cosas. La primera es que esa persona se hace infeliz, ¿no? Se sube a la toxicidad de la organización. O la segunda, se va. Entonces, algo que es bien importante, a mí me encanta este ejemplo y este estudio que se hizo de cómo se compone la felicidad y con esto te voy a transmitir cómo se impacta en la organización. El 50% de la felicidad es genética. A mí me encanta este estudio porque vas a ver cómo a veces varios de tus colaboradores no es que trinan un tema de actitud, es que de repente no se dan cuenta que pueden gestionar de manera diferente las cosas que traen creencias, traen vivencias, traen situaciones del pasado, de lo que aprendieron de chiquitos, de los que su familia les dejó. Y te voy a poner un ejemplo. Una organización de tecnología muy grande, un día me habla y me dice, es que uno de nuestros VIPs se queja porque cada que regaña a uno de sus colaboradores, el colaborador llora. Y más que es un subdirector y es hombre. Y entonces, bueno, vamos a ver qué pasa en esta organización. Llegamos a la organización y miren, chicos, pareciera burla, ¿no? Que es como hombre, ¿cómo llora? Fíjense las creencias que uno trae. Y cuando se ha hecho el análisis, resulta que este chico, cuando tenía siete años, su mamá murió y su papá lo trató a golpes y a gritos. Entonces, tienes un jefe que te grita y te trata mal. ¿Con qué conectas? Perdón, pero está conectado. No estamos separados. El problema no es el chico, obviamente lo trabajamos. El problema también es un VP que no sabía gestionar este tipo de colaboradores. Entonces, ahí hay que trabajar y las personas se conectan con su pasado. La buena noticia es que hay algo que se llama epigenética, que te dice que nosotros somos capaces de cambiar nuestra genética trabajando y trabajando. Pero hay otro tema que es el 10% de las circunstancias y ese también me encanta porque las empresas aquí me ponen su 100% de presupuesto, ¿no? Oye, pero ¿por qué ese IVA le acabo de aumentar el sueldo? Lo que te dice la ciencia es que las personas siempre que viven una circunstancia regresan a sus mismos niveles de felicidad. Entonces, si tú le das un aumento ahorita para retenerlo, como es una circunstancia, ¿qué crees que pasa al paso del tiempo? Regresa a sus mismos niveles de felicidad antes de que le hayas aumentado el sueldo. Y por eso se te va, porque al final son circunstancias. Y una de las cosas que tienes que entender es que si está bien que hagas ese tipo de cosas, pero eso lo van a impactar en 10%. Un aumento, una promoción, llevarlos a un evento de team building, ¿no? O sea, esas cosas que a veces hacemos que son circunstanciales y no un impacto profundo. Y entonces viene el 40% de la voluntad de ser feliz. Y aquí es donde está tu trabajo. Tenemos que habilitar a la gente a que tenga herramientas psicológicas que les permitan incrementar su capacidad de solucionar situaciones ante la vida, ante la adversidad. Porque si el colaborador no pone de su parte por más condiciones que tú pongas, ¿qué crees que va a pasar? No te va a funcionar. Ahora, hay una curva que a mí me encanta que dice que cuando las personas se sienten valoradas, queridas, tomadas en cuenta, tratadas con justicia, con equidad, elevan su nivel de presión interior. Es decir, son capaces de dar lo máximo y elevar su nivel de compromiso de rendimiento. Pero, ¿qué pasa cuando se despido silencios? ¿No? Cuando le quita errores y responsabilidades a la persona, cuando le empiezas a ocultar, cuando le empiezas a evitar que vaya juntas, la empiezas a tratar con indiferencia. ¿Qué crees que generas? Aburrimiento. ¿Y eso qué genera? Apatía. Y luego me dicen, ¿qué hacemos con los zapatos? ¿Qué has hecho para que esa persona llegue ahí? Ah, ¿pero qué crees? Oye, resulta que tengo un colaborador que es súper bueno y cada vez que no hace bien la chamba a los demás, le doy el trabajo. una colaboradora de una escuela muy importante en México era talentosa, como no tiene ni idea, talentosa. Y entonces le dice al jefe, oye, era del área de tecnología, es que fíjate que este proyecto no fue exitoso, entonces queremos ver si nos ayudas a sacarlo adelante. La primera vez que dice, claro, o sea, me están volteando a ver, ¿no? Soy importante, están viendo mi talento. Pero la tercera y la cuarta ya me decían, si no son capaces de que el equipo haga lo que tiene que hacer, o sea, yo no voy a estar haciendo su trabajo. Entonces genera burnout. Y entonces tener cuidado que tenemos colaboradores que son talentosos, que nos ayudan a mantener la cultura y salir adelante, que tenemos que cuidarlos. Y bueno, yo les quiero dejar la pregunta, a partir de hoy, ¿cómo van a cambiar su mentalidad para cuidar lo más valioso que tienen, que son sus colaboradores? Muchas gracias. Gracias. Quiero por acá presentarme. Soy gamificadora de corazón. ¿Qué significa eso? Que me encanta la gamificación. ¿Y qué es la gamificación? Vamos a ver aquí una definición muy corta. Y es cómo trasladamos al ámbito ejecutivo, al ámbito empresarial, todo lo que es la mecánica de los juegos. ¿Cómo podemos transmitir esos parámetros, esas dinámicas justamente de los juegos en todas las áreas de las organizaciones? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que trae el juego a la organización? Trae felicidad. ¿Y qué es lo que trae el juego a mi organización? Que mi gente esté en flow. Y cuando mi gente está en flow, está en un estado de fluir. Y estar en un estado de fluir levanta la productividad, levanta la motivación, levanta los resultados y realmente todos queremos estar en una organización que su gente, sus líderes, sus equipos están en flow. Por ahí dicen que el 40% de las empresas que están en Fortune piensan que la gamificación se va a utilizar como un mecanismo para mejorar sus operaciones. También Garner nos dice que el 50% de los procesos operativos van a ser gamificados en los próximos años. El 60% de la fuerza laboral actual está compuesta por milenios y por centenios. Y adivinen que les gusta jugar. Y por último, el 80% de las personas que reciben una capacitación dicen que se sentirían mucho más a gusto si eso fuera lo más parecido a qué? A un juego. ¿Qué hace la gamificación? Primero, genera motivación e integración. Segundo, aumenta la productividad. Tercero, aumenta el engagement. Todos nosotros queremos que nuestra gente realmente esté enganchada en la organización. Promueve el trabajo de equipo, mejora la comunicación y por supuesto, genera resultados y felicidad. Quiero detenerme y aquí tengo mi cerebrito porque gamificación no es jugar por jugar y eso quiero que quede clarísimo. Cuando yo digo es que yo pongo a mi gente a jugar todos los días y jugamos Monopoly, bien, bien por ese espacio de esparcimiento, pero a eso no le llamamos gamificación en los procesos organizacionales e institucionales. Hablamos de cómo movemos y cómo generamos nuevos circuitos neuronales en nuestra gente y vean todo lo que genera desde la neurociencia todo lo que mueve nuestras neuronas. Primero, las emociones y cuando hay juego con propósito hay emociones. Movimiento, ya pasó ahora en el ejercicio, nos levantamos, nos movimos, nos reímos, compartimos, interactuamos, interacción con otros, genera una experiencia diferente, genera una experiencia memorable. Humor, cuando hay humor inmediatamente se activan estos circuitos neuronales. Juego y gamificación, activamos nuestro cerebro. Música, relajación, ahora que tenemos por ahí un difusor, todo esto lo que está haciendo es que está moviendo nuestras neuronas. Y por último, hágalo fácil, hágalo fácil, porque su cerebro no le gusta cuando el juego es muy complicado. Tres elementos que son fundamentales cuando hablamos de un sistema gamificado. Puntos, emblemas y tableros. Y aquí hablo no del juego por el juego, hablo de un sistema de gamificación que cada uno de ustedes puede implementar en sus organizaciones. ¿Para qué? Primero, para impactar la felicidad de su gente. Segundo, ¿Para qué? Para lograr los resultados. Tercero, ¿Para qué? Para lograr un mayor compromiso de toda su organización. En lugar de decir y pasar un comunicado, por favor, estamos en tema de presupuesto. El presupuesto cierra ahora el 30 de octubre. Les pedimos a todos aquellos departamentos que aún no han entregado su presupuesto que por favor se apuren. Y hacemos un llamado especial al área 1, área 2, área 3 y área 4. Los demás, muchas gracias porque ya le pusieron al día. ¿Qué pasa? No estamos haciéndolo correcto. En cambio, me monto un programa de gamificación y voy sacando un tablero y semana a semana voy diciendo, bueno, operaciones, en primer lugar, check, presupuesto. Seguimos con mercadeo, check, ya terminó el presupuesto, estrellas, estrellas, dos estrellas, cinco estrellas, diez estrellas y lo hago desde un sistema de gamificación, desde un sistema diferente. ¿Qué pasa si yo a partir de este momento les digo, vamos a hacer un mini torneo, señores? A partir de este momento arrancó el mini torneo. ¿Qué pasa? ¿Qué hice? Y ustedes ganan puntos o ganan dólares o ganan estrellas o ganan fichas. ¿Qué estoy haciendo? Estoy activando el cambiado motivacional de todos ustedes. Inmediatamente lo voy a tener a bordo y dependiendo del premio todavía lo voy a tener más a bordo. ¿Por qué? Porque el cerebro siempre está esperando bueno, ¿y cuál es el premio? Y créanme, a veces ni siquiera hace falta decir cuál es el premio. ¿Cuál ha sido nuestra experiencia a nivel de torneos gamificados? Que a mí me hace gracia cómo los equipos mueren y van ganando puntos y van ganando monedas y cuando lo hacemos utilizando los dólares dólares de juego es una maravilla. ¿Por qué? Porque se sienten millonarios. Y o sea, este equipo ya se ganó 200 dólares y vamos haciendo el torneo ¿para qué? Para poder utilizar en reuniones, en sesiones, para activar nuevos comportamientos. Entonces, ahí es donde yo hablo que es un sistema gamificado con propósito. ¿Correcto? Mi gente está fluyendo cuando yo le pongo un reto, cuando le pongo un desafío, pero también cuando es capaz y tiene la habilidad para hacerlo. Cuando estamos en estado de flow, mejoramos la motivación, somos más productivos, nos sentimos mejor y activamos todos los químicos del cerebro que activan la felicidad. De eso se trata. Cómo le damos las herramientas a nuestra gente, cómo permitimos que nuestra gente sea creadora y cómo podemos transmitir esos mensajes de una manera poderosa. Aquí también quiero hacer un reconocimiento público a Gloriana de FIPCO porque Gloriana es una abanderada de la gamificación, ella y su equipo y sus líderes y ellos se dieron cuenta que jugando con propósito obtenían mejores resultados. Se certificaron en gamificación y vean, están volando. En un mes generaron 24 actividades diferentes sus líderes, ¿para qué? Para seguir trabajando y formando cultura de servicio al cliente. Entonces aquí estamos hablando de propiamente resultados que vamos a obtener cuando utilizamos la gamificación. Usen la gamificación, usen la genotología que es utilizar herramientas para poder transmitir la risa. Muchísimas gracias, que sigan bien contándote. Muchas gracias, muy buenas tardes, la verdad que súper agradecida de estar invitada y de poder conversar con ustedes y de recibir toda esta información tan valiosa que hemos recibido el día de hoy. Yo voy a hablar de los hoteles Marriott y voy a enfocarme mucho en los hoteles Marriott en Costa Rica, verá cuáles son y han sido algunas de las prácticas que nosotros a través de los años hemos implementado en nuestros hoteles y cuando escuchaba las exposiciones yo decía bueno, qué interesante poder llegar a esta madurez profesional para tener un montón de cosas que nos gustaría tener a los profesionales de recursos humanos porque es la realidad. La filosofía de Marriott es cuida a los asociados para que ellos cuiden de nuestros clientes y yo creo que ese ha sido el éxito del negocio por más de 95 años, verdad. Realmente preocuparse por empezar a trabajar en la gente que opera en los hoteles. Hoy día les quiero comentar a nivel de Costa Rica que son algunas de las cosas que hemos hecho. Nosotros a nivel de los años 95 años de historia en hotelería significa mucho somos una de las empresas más grandes en hotelería a nivel mundial y tenemos metas muy enfocadas en el desarrollo y en la transformación de esta cultura. Nuestra filosofía se va transformando a través de los años en base a las necesidades de nuestra misma gente. Aquí hablaban de cuáles son nuestros propósitos de vida, verdad, pero la realidad de nuestros negocios es que mucha de la gente que nosotros contratamos las contratamos a veces sin experiencia en lo que buscamos porque necesitan trabajar. Necesitan trabajar, necesitan mantener sus hogares, verdad, y vienen de una necesidad laboral. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Crear estrategia sobre esa cultura, esos valores, esa filosofía y generar un compromiso para que todos empecemos a tener una estabilidad laboral, para que todos nos sintamos alegres y felices de ir a trabajar. Yo siempre tengo un dicho y los chicos míos siempre lo saben, que es, si yo de los cinco días a la semana o los seis, porque nosotros en hotelería tenemos horas de seis, si de los seis días a la semana yo cinco me levanto diciendo no quiero ir a trabajar, algo está mal. Pero si yo un día a la semana digo, ay, qué cansado, qué perecilla, está bien, somos humanos, tenemos muchas cargas encima y cada uno de nosotros tiene una historia y esa es la parte más enriquecedora de nuestras estrategias. Empezar a conocer las historias de nuestra gente como mencionaron aquí. A veces nosotros en Recursos Humanos nos vemos un poco limitados y yo decía ahora, qué interesante porque nuestra realidad legal ¿verdad? A veces no nos dejan ahondar tanto. Nos dicen mejor no pregunte, mejor no diga, mejor no averigüe, no pregunte por qué se capacitó, no pregunte por qué faltó, no lo llame, dice el abogado aún, ¿verdad? Tengo un abogado que me dice no lo llame, si llego tarde no lo llame. No, pero yo quiero llamarlo para preguntarle qué pasó, por qué no llegó y qué le puedo ayudar, si le cambio el turno, si le traigo otro compañero que le cubra la operación, ¿verdad? Es esa parte que mencionaban humana que nosotros debemos de tener dentro de nuestros departamentos, esa empatía. El compromiso de todos, ¿por qué el compromiso de todos? Porque generar una estrategia de bienestar, bien como lo mencionaba, independientemente de la estrategia que ustedes vayan a hacer, tiene que tener un compromiso desde la corporación. En el caso nuestro, somos un hotel administrado por Marley, tenemos muchísimos programas que vienen de casa matriz que nosotros tropicalizamos como muchos de ustedes en diferentes países. si este compromiso no está ahí, es casi nadar en contra de la corriente, ¿verdad? Ahí sí tenemos que llevar muchísimas estadísticas de que realmente lo que nosotros queremos hacer por el bien de las personas tiene un resultado. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho muchas cosas. Yo puedo pasar aquí diciéndole, ¿verdad? Dentro de nuestros 10 hoteles, que son los que yo veo aquí en Costa Rica, todas las cosas que hacemos. De comprar el queque para celebrar el cumpleaños en el mes, porque tenemos gente que dice, no me sacaron ni en el moretín. Es decir, te volvió importante esa actividad, ¿verdad? Desde eso hasta invertir y tener un presupuesto en la parte de salud mental. Crear programas de beneficio que realmente vayan alineados con las necesidades que tienen nuestros personales. Escuchar, tener reuniones de uno a uno, tener los famosos cafés que muchos dicen, ¿para qué un café? Un café te puede dar un montón de información de cómo la gente se siente dentro de la organización, de cómo está siendo tratado por su jefe, de cómo es el compañerismo, de cómo es la comunicación. Entonces, esos espacios que a veces no es necesariamente un café, ahora los llamamos, ¿verdad? Como vaya y en cinco minutos camine con un asociado por el pasillo y haga una conversación informal. Ahí vas a tener un montón de información adicional. Podemos dar consultas de psiquiatría a nuestros asociados. Hace mucho tiempo yo mencionaba eso y me decían, es que aquí nadie está loco, ¿verdad? Porque siempre nos dicen esa frase, aquí nadie está loco. No, es que no necesitas estar loco para ir a un psiquiatra. Y yo estoy segura de que la intervención rápida que tenemos en dar una cita de psiquiatría es mucho más importante que muchos otros beneficios para los asociados, ¿verdad? Y después están todas estas actividades bonitas. Ahorita yo hice el ejercicio que estaba haciendo Orlando y yo decía, qué importante es esto para nosotros. ¿Cuántas veces en el día nos tomamos tiempo para respirar? ¿Cuántas veces en el día nos tomamos tiempo para correr con nuestros compañeros? Para hacer una actividad en la comunidad? Para visitar a los adultos mayores? Para ir a una escuela, ¿verdad? A enseñarles a los niños cuáles profesiones tenemos dentro del hotel. Entonces, todo esto suma a un plan de bienestar. Nosotros empezamos haciendo actividades con la comunidad y ahora a mí me hace mucha gracia porque la gente tiene afinidad con diferentes cosas. Tenemos hasta de perritos. Algunas de las actividades que nosotros hacemos y ahí mencionaba, yoga. Si usted quiere hacer yoga, vaya, hágalo. Ahí está la opción de hacerlo. Y vea un porcentaje de gente. Si usted quiere ir a hacer carreras de kayak, si usted quiere ir a hacer actividades de sound healing, son actividades que la gente no tiene la oportunidad de disfrutar fuera de su lugar de trabajo. Los mismos descuentos en los gimnasios. Yo estoy de acuerdo con que hay que ir más allá, pero tenemos que tener una base para después poder ir más allá. ¿Verdad? El año pasado empezamos a trabajar un programa muy interesante con los mandos medios, que era mucho de lo que mencionaban ahorita en la parte de liderazgo. Como un gerente mediador, empezando a ver comunicación asertiva, cómo yo manejo los conflictos, cómo me acerco realmente a las personas a saber qué es lo que quieren hacer de sus vidas, ¿verdad? Cómo genero realmente esa comunicación y ese contacto. Eso es un reflejo de que realmente somos felices y somos contentos. No necesariamente tenemos que hacer las cosas por hacerles. Siempre buscamos un propósito y el propósito es que la gente se sienta contenta dentro de la organización. Este año tuvimos nuestros 10 hoteles certificados en Great Place to Work, ¿verdad? Nosotros no habíamos participado antes de la certificación y dijimos, creemos que con todo lo que hemos hecho y hemos avanzado, con todos nuestros pilares de Take Care, con todos nuestros pilares de Surf Physics, que es hacer el bien en todas las direcciones. Entonces, tenemos la parte de Empower, la parte de desarrollo, el cómo yo realmente puedo desarrollar carrera dentro de Marlon o fuera de Marlon, porque es un desarrollo personal. En ese hacer bien a todas las direcciones, cómo trabajamos con las comunidades, cómo trabajamos con el ambiente, decidimos participar y nuestros 10 hoteles fueron certificados. La hotelería en especial, que es nuestra rama principal, ha sido muy prostituida a través de los años, ¿verdad? Usted dice que va a trabajar en hotelería y le dice, va a trabajar muchísimas horas, no trabaja los fines de semana, trabaja todos los días feriados y le paga un mal. ¿Cierto? Y eso es lo que estamos tratando de cambiar. Implementamos la flexibilidad de trabajar un día por semana para los puestos administrativos y fue algo súper difícil de hacer, porque en el servicio aquí entonces tiene que estar ahí. Y venimos con la propuesta de la jornada de 5x2 para hotelería. Es decir, hay cosas que sí se pueden hacer, siempre y cuando busquemos la satisfacción de nuestros asociados. Así que muchas gracias. Las empresas felices son las más productivas y esa fue una de las principales conclusiones del foro de empresas felices que realizó Vida y Éxito. Síganos en nuestras redes sociales. Gracias.